Peinados para cabello largo Los peinados para cabello largo son variados y te pueden ayudar a domar esa enorme melena que no te atreves a cortar con mucho estilo y la mayoría de las veces en unos cuantos minutos A continuación te mostraremos los más populares y diversas tendencias para que te atrevas a lucirlos de aquí en adelante Peinados para cabello largo y liso Hay quienes piensan que el pelo lacio es aburrido pero lo cierto es que basta con cualquier peinado original para convertirlo en algo especial Además es el más fácil de moldear de todo Olvídate de la plancha y los rizadores y anímate a llevarlo en todo su esplendor con cualquiera de estos estilos Todos se verán ideales en cualquier temporada del año Peinados para cabello largo y rizado En caso de que tu pelo sea súper rizado, no te inquietes pues los rizos definidos por sí solos también son una gran opción para lucir tu cabellera Solo necesitas darle forma con una crema para peinar Por otra parte, también hay algunos peinados más cómodos que te permitirán moverte con libertad y verte muy linda Y si tu cabello es lacio naturalmente, no te hará daño probar con algunos bisbudíes para darle una nueva apariencia Peinados para cabello largo y ondulado Las ondas son la mayor tendencia que observamos en las redes sociales tanto en estilos casuales como en los más sofisticados Ya sea que tu cabello sea naturalmente ondulado o te las hagas con plancha, no pueden faltar Si buscas algo sencillo, bastará con darle forma a tu pelo para lucir la amorosa y a la moda También es posible añadir accesorios sencillos como diademas o broches con aplicaciones Peinados para cabello largo con trenzas La ventaja del pelo largo es que es el mejor para elaborar las más variadas trenzas fuera de las clásicas como la francesa o la que tiene forma espiga Tan solo mira estos fabulosos peinados Puedes incorporar trenzas de cualquier estilo y con cabello de todo tipo Mientras más largo y voluminoso sea, mayores serán las posibilidades para probar Peinados para cabello largo juveniles Las adolescentes y mujeres jóvenes podrán sacarle el máximo provecho a estas tendencias que son geniales para salir a bailar por la noche o en compañía de una cita especial Como marca la tendencia hoy en día, es válido lucir tu larga cabellera con algún tinte de fantasía que te dé una apariencia divertida Los colores pastel por ejemplo se han puesto super de moda Peinados para cabello largo para fiestas Estos recogidos y semirrecogidos son fantásticos si necesitas acudir a una ocasión formal como un cóctel o un casamiento De hecho, todos son apropiados tanto para bodas de día como de noche Lo más recomendable es que le pongas algo de textura a tu pelo rizándolo u ondulándolo antes con la plancha Esto le dará más movimiento y volumen a tu peinado Peinados para cabello largo para niñas Es muy común que las pequeñas de la casa tengan el cabello más largo Por lo cual estos estilos le servirán a la perfección al ir a la escuela o jugar permaneciendo cómodas y coquetas Al mismo tiempo, puedes añadirle un toque especial a su cabello con accesorios como moños, ligas de colores o bandanas A su edad es más apropiado probar con ellos Peinado de coleta baja de helado con un toque diferente Esta es una forma de adornar tu cabello simplemente hermoso Es una coleta baja de helado, común pero con un trenzado inhabitual Consiste en enrollar sobre sí a lo largo de toda la coleta Los peinados por lo largo son preciosos y quedan bien para lucir en cualquier momento Haz una coleta baja de helado, elegir el que más te guste Luego, con la ayuda de tus dedos, vas a abrir una agujera en el medio de la coleta Y por allí pasarás la punta de la misma de afuera hacia adentro Aprieta para cerrar el espacio Repite el procedimiento hasta llegar a las puntas Puedes rizar algunos cabellos al frente para darle un toque especial Es un peinado sencillo y fácil de realizar Su resultado es aún más hermoso No necesitas hacer una diestra con tus dedos para lograr maravillas como estas Peinado de media coleta baja Esta es una forma sencilla de peinar tu cabello de pelo largo A simple vista lucirá como una coleta completamente difícil con un trenzado complicado Pero no es así, he aquí el paso a paso para que te des cuenta Divide tu cabello entre secciones Los laterales nos movilizamos hacia el frente, mientras que la sección del medio la podemos dejar atrás Divide el cabello de un lateral en dos cabos y comienza a cruzarlos Agregando mechones de cada vuelta al cabo que quede hacia tu rostro Este procedimiento lo vas a repetir hasta llegar a la mitad del mechón Asegúralo con una horquilla o pasador Repite el procedimiento del otro lado Luego une todo tu cabello y haz una trenza común de tres cabos en la punta Asegúralo con una liga y listo Este es un peinado que amarás No te darás cuenta que lo querrás llevar todos los días Es tan práctico que puedes hacerlo en donde sea Y se podría decir que es uno de los mejores peinados para el colegio Por lo fácil que es Peinado recogido con trenza Esta es una manera de peinar tu cabello para eventos de día Súper fácil de hacer que no te tomará tanto tiempo en las mañanas para elaborarlo Puedes usarlo para el colegio o trabajo si así lo deseas Y es muy versátil Haz una coleta alta Mientras más alta mejor quedará el peinado Divide el cabello de la coleta en dos cabos En cada uno de los cabos vas a tejer una trenza francesa habitual Toma la cola con tus trenzas Para esto crúzalas de lado a lado Y utiliza todas las horquillas o sujetadores que necesitas A pesar de que sea un recogido total No es del todo elegante Aunque el peinado puede cambiar con la vestimenta Si lo usas con un vestido tipo cóctel Pero en cambio si lo usas con un jean Es totalmente informal Aunque la moda hoy en día da libertad para vestirse como uno lo quiera Por lo cual puedes combinarlo de muchas maneras Y poder usarlo como peinado de oficina Por ejemplo El asunto aquí es que te sientas cómoda Como te ves con tu mejor peinado de pelo largo Peinado recogido informal Esta es una opción cuando tienes que salir rápido de tu casa Y tu cabello amaneció sin ganas de colaborar contigo Cepilla muy bien tu cabello antes de iniciar Haz la coleta alta lo más arriba que se te pueda en tu cabeza En el momento que se está haciendo la última vuelta de la coleta Solo pasa medio mechón de cabello Abres el mechón medio atrapado que te quedará en forma de algo de tu cabello Por último con la ayuda de pasadores u burquillas Haciendo la forma que más te guste ¿Ves? Hacer este peinado no tiene nada del otro mundo Y lo mejor es que no tienes que gastar tanto tiempo en realizarlo Llévalo al colegio y verás como tus amigas te preguntarán cómo lo haces Peinado a trenzado de lado Si decides parecer más peinada de lo habitual Esta es una opción ideal para ti Consiste en un trenzado que va a darle la vuelta a todo tu cabello El resultado es hermoso sin gastar el menor de los esfuerzos Divide tu cabello hacia un lateral cepillándolo bien Luego comienza a tejer de adelante hacia atrás una trenza de 3 cabos habitual Una vez que hayas dado la vuelta a tu cabeza En la zona de la oreja del lado contrario al que iniciaste Comienza a tomar cabos de cabello Pero solamente alimentarás el lado inferior de la trenza Adicionando cabello por debajo Luego termina de agregar los últimos mechones Que quedan en tus peinados pelo largo Y asegúralo con una liga Abra la trenza para que se vea más hermosa Esta es una trenza hermosa que queda bien con todo lo que te pongas Si deseas agregarle accesorios como un moño, una diadema O un perlado alrededor de la trenza se verá excelente Solo tienes que tener creatividad a la hora de decidir con qué acompañarla Peinado semi-recogido con trenza Este tipo de peinado sienta genial Ya que los rizos lucen en cascada Además es perfecto para las temporadas de primavera y verano Pues es relajado, cómodo y fresco Antes de comenzar a peinar Selecciona el área donde vas a realizar la trenza Para ello separa el mechón dibujando una raya en forma de L Comienza a trenzarlo de raíz Para que la trenza quede lo más pegada posible a la cabeza Una vez que tienes la trenza lista, recógela en una gomilla y oculta el final entre el resto de cabello ¡Te encantará! Peinado de trenzas boxeadoras Independientemente del tipo de pelo que tengas, las trenzas boxeadoras son muy favorecedoras Divide el cabello en dos mitades y cada una de esas mitades en tres trozos A continuación debes trenzar de raíz, desde la frente hasta la nuca El truco es terminar añadiendo mechones de los lados Una vez llegues a la nuca, agárralas por separado en dos coleteros Lo divertido de este look es que las dos trenzas no finalizan en las puntas del pelo, sino a mitad de melena Peinado top knot Este tipo de peinado siente estupendamente a las melenas rizadas Ya que retira el pelo del rostro y recoge su volumen Para realizarlo, no necesitas muchas herramientas ni técnicas Solo tienes que recoger el pelo en una coleta a la altura que más desees Y posteriormente, enrollarla sobre sí misma creando el moño Peinado de coleta despeinada La coleta desenfadada es un peinado al que solemos recurrir a menudo Ya que sienta fenomenal a cualquier tipo de rostro Es un peinado tan versátil que sirve tanto para el día a día Como para ir al trabajo o incluso asistir a un evento Es muy sencilla de realizar En primer lugar, debes tener el cabello completamente limpio Ya que la raíz debe tener un poco de volumen A continuación, puedes cargar el pelo para conseguir el efecto desenfadado o despeinado tan buscado Tras ello, recoge el pelo con un coletero Te recomiendo utilizar un peine con púas para ir dando volumen al cabello Además, enrolla un mechón de pelo alrededor del coletero Para un acabado más profesional y perfecto Si lo deseas, también puedes soltar algunos mechones y listo Peinado de coleta más trenza La coleta con treza incluida se está convirtiendo en todo un éxito Dado que es un peinado muy cómodo y elegante Cada vez son más las celebridades o famosas Que se dejan ver con este tipo de peinados en anformas rojas o grandes eventos Lo primero que debes hacer es seleccionar el trozo donde vas a realizar la trenza Para ello, separa el mechón dibujando una raya en forma de L Sujeta el cabello restante en una coleta Esta será la que lucirás, por lo que procura que sea lo más perfecta posible A continuación, comienza a trenzar el mechón suelto El objetivo es que quede una trenza de raíz lo más pegada posible a la cabeza Una vez que tienes la trenza lista, recogela alrededor de la coleta Y listo